Ya abrió sus puertas en Río Grande, National Lumber and Hardware, con una gran celebración de apertura donde encontrarás selladores para tu techo, la más amplia variedad de pinturas, los baños más modernos y mezcladoras de la mejor calidad. Marca National, tienes que ver nuestra gran variedad de lámparas. National Lumber and Hardware, de todo para tu hogar. Cubriendo a Puerto Rico con sus 45 tiendas llenas de precios y especiales, porque comprar en National es un negocio redondo. ¡Gracias!